Hola a todos, en esta parte número 2 me voy a enfocar a la obtención de los metros cúbicos de una escuadrilla de madera. Para empezar, lo que tenemos que hacer es saber cuál es el diseño que vamos a construir. Está claro que es una mesa y tenemos que cuantificar la especie que vamos a ocupar y el grado de terminación que tenga estos tablones. Entonces acá tengo un cuadro de materiales donde aparece el ítem, la cantidad, el nombre de la pieza y el material. Entonces, como lo vamos a dedicar solamente a la parte de madera, todo lo que sean los tornillos lo vamos a descartar momentáneamente. Tenemos acá, por la parte celeste, que es de la sentencia 1 a 4, que es toda la estructura, ¿no es cierto?, de nuestra mesa que va a ser construida en pino radiata, madera seca al 15% y que va a tener una calidad de cepillado. Por otra parte, que es el punto número 5, que es la cubierta, va a ser un tablero con enchapado de 18 milímetros. Entonces, siempre para empezar a cuantificar, ¿no es cierto?, tenemos que tener un cuadro, ¿no es cierto?, donde aparezcan todos los materiales o todas las partes o piezas que tenga nuestro diseño. Ahora voy a hablar un poco del concepto de escuadría. Y la escuadría, ¿no es cierto?, en el mercado nacional se mide en pulgadas, que es el espesor y el ancho. Entonces, por acá tengo una imagen, ¿se fijan? Entonces, esta escuadría se mide, ¿no es cierto?, aquí el espesor, que son dos pulgadas, obviamente el ancho, que son cuatro, y el largo, que son tres metros veinte. Y además, para que sea escuadría, tiene que estar cortado aquí a 90 grados o a escuadra. De ahí viene el origen de la palabra, escuadría. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un trozo de pino radiata, que está cepillado, está seco, sería dos pulgadas por cuatro y se nombra o se dice escuadría de dos por cuatro. Entonces, como dije anteriormente, esto siempre pasa cuando aquí esta escuadra esté ortogonal o a 90 grados. Teniendo eso en consideración, ¿no es cierto?, vamos a tener que saber lo siguiente. Nosotros sabemos, y es importante, que media pulgada son 12,7 milímetros, que es lo mismo que decir 1,27 centímetros. Lo mismo para una pulgada, para dos pulgadas. Esto matemáticamente se sabe, pero cuando trabajamos en madera en el mercado chileno, la cosa cambia. No es que yo vaya a una barraca o a un centro donde vendan tablones de madera y compre una escuadría dos por cuatro, reemplazando los valores que tengo acá. El mercado chileno, estas medidas no son aplicables. De hecho, una pulgada para una escuadría en madera no son 25,4 y eso está aplicado por una norma chilena. Entonces, tenemos lo siguiente. Según la norma chilena, 28,24 para pino radiata, aunque también es aplicable a otra especie, comercial obviamente, esta norma de uniones, dimensiones y tolerancia del Instituto Nacional de Normalización, el INN, se denomina denominación comercial ODC. Entonces, acá les voy a mostrar un cuadro. Aquí no hay que marearse mucho, hay que fijarse en la escuadría que está en la columna verde y su respectiva medida. Ejemplo, acá tengo una escuadría de uno por dos. Entonces, el espesor, en vez de ser 25,4 milímetros, son 19. Se fijan, acá hay dos pulgadas y en vez que la pulgada sea 50,8 milímetros, las dos pulgadas son 41. Esto que estoy mostrando acá, esta columna, la del espesor, son para madera cepillada, las que se comercializan y las que se usa para hacer un mueble. También acá aparece el peso, obviamente, en kilogramos o la masa en kilogramos de la pieza. Entonces, es bastante extraño de repente encontrarse cuando uno va a comprar madera que dice una pulgada son 19 milímetros. De hecho, hay mucha controversia porque los retails donde tú compras la madera no aparece uno es igual a 19 milímetros. Muchas veces me ha tocado, he visto que la persona compra la madera y cree que uno por dos son 25.4 por 50.8. Entonces, hay que tener cuidado con esto por esta convención chilena, ¿no es cierto?, que a mí me parece bastante extraña, pero es así, es la norma y es lo que se ocupa en el mercado nacional. Entonces, siempre hay que tener esta consideración. Todas estas medidas son medidas comerciales, no están inventadas, están del sacado del manual 2824 de norma chilena. Entonces, estas son las medidas que uno tiene que reemplazar. Ahora, fíjense que el largo es todo parejo, 3,2, aunque también hay otro largo que se pueden, que son medidas especiales o se pueden pedir a pedir a pedido, como se dice. Acá tengo lo siguiente, que el mismo cuadro anterior, pero acá estoy mostrando que la madera en el mercado nacional se vende aserrada verde, ¿no es cierto?, aserrada en seco y aserrada en seco cepillado. Las columnas rosadas es lo que vamos a ocupar para nuestro, para nuestro diseño, ¿no es cierto? Y aquí se puede ver que, por ejemplo, una aserrada verde, una pulgada, son 23 milímetros para la aserrada seca, que no está cepillada, o sea, es una madera en bruto, pero seca al 15%, tiene un 33 milímetro espesor y la cepillada, que ya está seca, 15 o menos contenido de humedad, está 19. Entonces, uno tiene que fijarse en estas medidas que están acá, las que están en rosado solamente, y acá pueden ver que hay largo, ¿no es cierto?, de 3,2, 3,6, 4,8 y 2,4. Aunque si uno va a comprar una madera, un reteín, ¿no es cierto?, lo más probable es que lo que se venda sea 2,4 y 3,2. Entonces, este es el cuadro más extendido del anterior y con que se ven, obviamente, la madera seca, verde, en el ancho, en el largo y en el espesor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber ahora? Este es mi diseño que yo lo fabriqué en milímetro, un milímetro bastante especial porque tiene decimales y la medida, por decirlo así, son bien extrañas, 38,1, tal vez hubiera sido 40, ¿no es cierto?, pero es parte del juego de esta enseñanza que muchas veces se puede dar en la fabricación en madera. Entonces, acá yo estoy marcando cuáles son las medidas que hay. Si se fijan, el 38,1, ¿no es cierto?, es aplicable a todas las piezas, o sea, hizo una estandarización de las piezas en cuanto a la medida del espesor y también el 88,9, si fijan, también se mantiene en todas las piezas, también puede estandarizar. El largo, digamos, la pieza más larga son los 9,39,8, pero para esto, porque no nos lo interesa esta medida, solamente nos interesa la medida de milímetro, ¿no es cierto?, que es el espesor y el ancho. Entonces, tenemos acá lo que dije, el espesor máximo 38,1, el ancho 88,9 y el largo 9,39,8. Ahora, la pregunta, ¿cuál sería la escuadrilla que debo ocupar para nuestro diseño? O sea, ¿qué debo ir a comprar? ¿Qué escuadrilla? ¿Qué escuadrilla le pido al vendedor según esta tabla? Entonces, yo sé que aquí tengo que solamente reemplazar 38,1, lo vamos a fijar solamente en la columna rosada, ¿no es cierto? Tenemos que, podría ocupar un espesor, ¿no es cierto?, de 41 milímetros, si saco la diferencia tengo que rebajar aproximadamente, bueno, 2 milímetros, entonces, 3 milímetros, entonces aquí, a pesar que la madera está cepillada, voy a tener que volver a cepillarla para poder sacar esos milímetros. Entonces, ya tendría que ocupar una escuadrilla de 2 pulgadas. Ahora, para el 88.90, ubico acá en el ancho, entonces, ahí está el 90. Uno podría decir, ocupo el 115, obviamente, porque está arriba de la medida, pero lo que está pasando acá, que si yo ocupo una, primero, una escuadrilla, una pulgada mayor, estoy pagando más, obviamente, y el proceso productivo es más tedioso. Hay muchos otros procesos, habría que cepillar muchas veces, a lo mejor tendría que cantear, ¿no es cierto?, calibrar, etcétera. Entonces, yo me voy a acercar al 90 porque también voy a eliminar esos 2 o 3 milímetros restantes. Entonces, facilita la pega. Entonces, de la pregunta, tiene fácil solución. La escuadrilla es 2 por 4. O sea, las 2 pulgas por 4 es lo que yo tengo que ir al comercio y comparar esa tabla para poder hacer esta pieza. El largo de esta pieza son 9.39, ¿no es cierto? Yo creo que con un tablón de 3 metros 2 me sobraría para poder hacer esto, o tendría que comprar unos 2, 2, 2 tablones, ¿no es cierto?, para poder hacer el diseño de este, de esta estructura. Ahora, vamos a hacer el ejercicio que fuimos al retail. Aquí le voy a hacer propaganda con Center. En la página web de Home Center, que la consulté hoy, aparece el pino que necesito, pino cepillado seco. Cuando está seco, más seguro que ese proceso se realizó en una cámara, ¿no es cierto?, está en perfectas condiciones. Siempre hay que fijarse que no tenga alguna rajadura, que no tenga nudos muertos, cantos vivos, o que las testas o cabezas estén rajadas ahí. Entonces, siempre hay que, o que la tabla no esté virada, o sea, que no esté chueca. Siempre hay que tomar esta madera y mirarla, ¿no es cierto?, para poder elegir las que les conviene. Ahora, el valor con IVA son 3.515 pesos, bastante caro en comparación a la vida pasado. Entonces, aquí tengo el detalle. Y lo que debemos hacer ahora es saber el costo o el valor comercial en metros cúbicos, ¿no es cierto?, de la especie que vamos a ocupar. Entonces, para obtener el costo en pesos de cada pieza de nuestro diseño, se debe conocer el valor comercial en metros cúbicos de la especie ocupar. O sea, ¿cuánto es el valor del metro cúbico de esta pieza, de este valor? No lo sabemos, solamente sabemos el trozo. Entonces, tenemos que saber el todo. Y si sabemos el metro cúbico, podemos obviamente, después a cada pieza de nuestro diseño, calcular su valor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que sabemos es que 2 pulgadas son 41 milímetros, 4 pulgadas son 90 milímetros. Los 3 metros 20 tenemos que pasarlo milímetros, entonces quedan 3.200. Todo lo vamos a dejar en milímetros. El valor comercial del mercado en Chile son 3.515 con IVA. Eso es lo que sabemos. Ya sabemos cuál fue nuestra cuadrilla, sabemos cuál es el valor comercial. Entonces, ahora, para sacar el volumen de la pieza, el volumen es igual al espesor, pues el ancho por el largo. Así se escribe y así en la secuencia. Siempre el espesor, después el ancho y después el largo por una norma chilena. Ahora, tengo que dar esta expresión a los metros cúbicos. Entonces, el volumen es igual a 41 por 90, por los 3.200 y lo dividimos por 1 elevado a 9 o un 1 con 9 de cero. Entonces, sacamos la multiplicación, ¿no es cierto? Y después lo dividimos por este número y nos da un volumen de 0,011808 metros cúbicos pieza. La pieza, la pieza que vimos anterior, ¿se fijan? O sea, de esta pieza. Pero nosotros necesitamos saber cuál es el valor, ¿no es cierto? Del metro cúbico de ese pino cepillado. Del metro cúbico, no de la pieza, el metro cúbico. Como no lo sabemos, pero tenemos esta relación, entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces, por tener los metros cúbicos de la gran pieza, digamos, tenemos que reemplazar los 3.515 pesos pieza dividido por este valor, ¿no es cierto? Metro cúbico pieza. Tenemos acá y como en el colegio, ¿no es cierto? Eliminamos lo que es igual para obtener el siguiente valor. 317.238 metros cúbicos, ¿no es cierto? Del pino cepillado seco. Este es el valor del metro cúbico, ¿no es cierto? Teniendo este valor, después yo lo puedo reemplazar a una tabla Excel para sacar el valor de cada pieza, ¿no es cierto? De nuestro diseño. Entonces, si se fijan, no es complejo, pero este paso hay que realizarlo. Ya que no tengo el valor del metro cúbico, tuve que hacerlo así. Bueno, eso sería todo por ahora para la parte número 2. En la parte número 3 vamos a utilizar Excel y vamos a reemplazar las medidas, ¿no es cierto? Vamos a sacar el metro cúbico por cada pieza y el valor por cada componente de nuestro diseño. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y los vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!